Cuidados del puerperio El puerperio, también llamado posparto, es el periodo de tiempo que comienza en la finalización del parto hasta las 6 semanas o 45 días después del mismo. En ese tiempo es cuando vuelve a la normalidad el organismo femenino. El puerperio se puede revisar desde diferentes etapas como el puerperio inmediato, comprende las 2 horas después del parto y es cuando se presenta el mayor riesgo de hemorragias por lo que las mujeres deben permanecer en observación para controlar que no hayan sangrados ni complicaciones. Algunos de ellos relacionan con la cesárea o el corte de la episiotomía. Esta última es un corte que se realiza entre la abertura vaginal y el ano para facilitar el paso del bebé y evitar el desgarro muscular. Estas heridas, tanto la cesárea como la episiotomía, deben permanecer limpias y secas. Para ello se debe lavar con un jabón de pH neutro y abundante agua dos veces al día. No use ningún tipo de crema o ungüento a no ser que sea bajo recomendación médica y se recomienda hacer uso de ropa interior de algodón. Una vez pasadas las 2 horas si no se observa sangrado ni ningún signo de alarma, la madre va a alojamiento junto con su bebé, recibe acompañamiento en el primer amamantamiento y se fortalecen los conocimientos y educación para la lactancia y cuidados del recién nacido. Después del parto, es normal la aparición de dolores mientras el útero vuelve a su forma y tamaño inicial. Estos suelen durar la primera semana y pueden aliviarse con el analgésico que indique el médico. También es normal que cueste orinar después del parto. Para evitar esto, es recomendable tomar un baño de agua caliente para relajarse. El puerper inmediato se comprende entre las 2 y 48 horas después del parto. En este tiempo, la madre y el bebé permanecen hospitalizados y en observación al menos 24 horas. Durante este tiempo, se monitorea la temperatura corporal, se mide la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia para identificar de manera temprana alteraciones en estos signos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier complicación. En este periodo, algunos profesionales de la salud estarán pendientes de la salud mental de la madre, por lo que puede hacer preguntas encaminadas a detectar cualquier necesidad de asistencia psicológica. Durante este periodo, es normal que se presenten loquios. Los loquios consisten en una secreción vaginal normal durante el puerperio que contiene sangre y moco. Sirven para expulsar parte del tejido placentario que aún permanece dentro del útero. Estos sangrados con secreciones vaginales duran entre 6 y 8 semanas tras haber dado a luz e irán disminuyendo paulatinamente durante el puerperio. Los loquios rojos o rubra duran de 3 a 5 días y son de color rojo intenso porque contienen mucha sangre y su olor es parecido al de la menstruación. Si pasado los 3 días que dura la fase del loquio rubra, se sigue sangrando como si se tratase de menstruación muy abundante y se expulsan coágulos muy grandes, es necesario consultar al servicio de salud. El flujo vaginal se irá haciendo cada vez más claro alcanzando un color de blanco o amarillento hasta desaparecer por completo al cabo de varias semanas. Recuerde que el servicio de salud debe suministrar preferiblemente antes de salir de la hospitalización el método anticonceptivo elegido por la madre durante las asesorías realizadas en los controles prenatales. De la misma manera, el servicio de salud debe agendar con la madre una cita de control dentro de los 5 días posteriores al nacimiento del bebé para valoración e identificación temprana de signos que pueden generar complicaciones en la madre. Es muy importante asistir a la misma. Signos de alarma en la madre durante el puerperio Asista al servicio de urgencias en caso de que durante el posparto presente signos o síntomas como Presencia de sangrado vaginal abundante luego de 5 días del posparto Secreción vaginal de mal olor Dolor intenso en las heridas, que estén muy calientes, enrojecidas o que expulsen pus Sensación de debilidad Dolor de cabeza Visión borrosa Zumbidos en los oídos Fiebre mayor a 38 grados centígrados Dolor abdominal o perianal Vómito y o diarrea Dificultad o dolor al orinar Hinchazón, dolor, enrojecimiento y calor en los senos O estado de ánimo que dificulta la relación con el bebé, con los demás miembros de la familia o que no le permite estar tranquila